Velázquez, el bufón Barbarroja, don Cristóbal de Castañeda y Pernía. Probablemente inacabado, y en todo caso con partes que parecen demostrar la intervención de otro pintor distinto de Velázquez, en este cuadro, que está en el Prado desde 1827, se identifica la actitud y el atavío del bufón Cristóbal Pernía, que ingresó al servicio de Felipe IV en 1633 con el célebre pirata turco Kair Eddin, apodado Barbarroja, cuyas hazañas provocaron pavor por todo el Mediterráneo. Por lo visto, las gracias que Pernía estilaba caricaturizaban las maneras del bravucón, que debía sentir como propias, pues entre otras cosas se decía que mataba toros. Pintado probablemente hacia el ecuador de la década de los treinta, Velázquez lo representa de cuerpo entero y con la espada desenvainada, en gesto desafiante y con una mirada adusta y fiera, predominando en la efigie, lo sarcástico, sin apenas concesión a la humanidad, rasgo extraño en Velázquez, el cual manifiesta, sin embargo, la brillantez de su mano en el traje rojo, pero no en el manto gris que cae sobre el hombro izquierdo del bufón con pliegues rígidos en exceso.